Desde Los Agaves echándonos unos corriditos su compa Marcelo Gámez y la banda Reina de Culiacán el primer corrido que compuse en toda mi vida hace como unos 13 años lleva por nombre El Pleito, ¡échenle plebes! En Culiacán, Sinaloa, la guerra ya comenzó Por una mala cabeza sangre se miró correr ¿Cómo es posible, señores, que así se quieran llevar? Todo empezó allá en Guamuchil, en la famosa reunión Alguien les pidió a Nachito, pero no se concedió Y cuando agarran a Alfredo, el arreglo se acabó Capturaron al mochomo, todos muy tristes están Compadre, ¿cómo creíste que te fuimos a entregar? El mayo, el chapo y Nachito, tu ausencia pesando están Eres fino y buen amigo Amigo Alfredo del Tras Todos éramos familia, armonía, vía en Culiacán Los Torres y los Zambada, los Beltrán y los Guzmán Coroneles a la orden, Fernández y muchos más Errores se pagan caros y muy caros pagarán ¿Cómo se lo imaginaron, que aún ya se iba a olvidar? Los que le hicieron al Edgar, con su sangre han desandar Si quieren hallar culpables, un consejo yo les doy Le apodan el malandrín, el que al mochomo entregó Un capitán del gobierno, por cierto era desertor La moneda está en el aire Quien al siete traicionó Nooooh 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 Nooooh